Los hechos más importantes del acontecer diario, usted los conoce al instante. Presentamos Madero Noticias, un contacto con la realidad para quedar bien informados. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Estos son los titulares para la presente edición. Un 75% de avance presentan obras de estadio regional Dantofagasta. Apoderados de la Escuela de 121 Dantofagasta denuncian plaga de ratones en establecimiento. Autoridades de trabajo dan a conocer normativas de salud que deben existir en un trabajo. Muy bienvenidos a una nueva entrega informativa aquí en Madero Noticias. Y pasamos a revisar rápidamente las informaciones para contarles que un 75% de avance llevan las obras del estadio regional Dantofagasta. Así lo señaló el ministro de Obras Públicas, Laurence Goldborn, en su visita a la ciudad. Además, especificó que las obras de este recinto deberían ser entregadas a fines de septiembre. También la autoridad nacional visitó las obras que se están ejecutando actualmente en la región. Pasado las 18 horas de ayer, llegó el ministro de Obras Públicas, Laurence Goldborn, a inspeccionar el estado de las obras del estadio regional Calvo y Bascuñán. La autoridad nacional, además de conversar con algunos jugadores del Club de Deportes Santofagasta, expresó que la remodelación de este recinto deportivo debería ser a fines de septiembre. Estamos muy contentos con los avances, trabajando duro para lograr tener este estadio terminado, ojalá a fines de septiembre, de modo tal de que se pueda disponer de él para toda la fase de playoff. Aquí con los jugadores ya tienen el compromiso que van a alcanzar la fase de playoff para poder disfrutarla y disputarla en un estadio propio, a la altura de un evento tan importante como el Campeonato Nacional de Fútbol. Así que estamos trabajando en estas instalaciones, una inversión de más de 7.300 millones de pesos para dotar a Antofagasta de un estadio de primer nivel, un estadio con categoría FIFA, que va a permitir llevar adelante cualquier tipo de torneo internacional en estas mismas instalaciones. Sobre este tema, un matutino local aseguró que la empresa que efectúa las obras solicitó una prórroga para terminar la remodelación del recinto deportivo, la que habría sido concedida por el plazo de 90 días. Sin embargo, el Ceremi del Ramo, Rodolfo Gómez, aseguró a nuestro medio que esta prórroga aún está en estudio y desmintió la confirmación. En esta visita, el ministro Goldborn además recorrió varias de las obras emblemáticas que en este momento se construyen en la región, tales como el proyecto Carreteras Concesionadas de la provincia de Antofagasta, que incluye la doble calzada Mejillones de Antofagasta y Antofagasta-Carmenalto, además de las obras que van desde Playa El Cable hasta el balneario municipal. Escuchemos. Bien, están avanzando de acuerdo a lo previsto, el balneario El Cable está avanzando muy bien, también esperamos poder entregarlo, dijimos, antes del verano, antes del fin de año. Estamos incluso viendo la posibilidad de anticipar algo de esa fecha de entrega. Estamos trabajando en la ruta 1, ¿no es cierto?, con la conexión con Tocopilla vía Mejillones y también esperamos poder habilitar esa ruta antes del fin de año. Hemos visto también las instalaciones y todo el trabajo que está haciendo en la zona de La Negra, 9.000 millones de pesos de inversión en la primera fase, 9.000 millones en la segunda fase y 5.000 millones en la tercera fase que va a estar iniciada en el 2014. Goldborn también estuvo en Calama, donde le dio el vamos a las obras de construcción del nuevo aeropuerto El Loa, cuya inversión supera los 19.260 millones de pesos y consiste en la remodelación del área terminal y la construcción de un nuevo edificio terminal de pasajeros para el aeropuerto El Loa, para así aumentar la capacidad actual para llegar a los 8.100 metros cuadrados. Padres y apoderados de la Escuela D-121 de Antofagasta ya no saben qué hacer. denuncian que sus hijos diariamente conviven en el establecimiento con una plaga de ratones y arañas de rincón. En tanto, el director de esta escuela aseguró que mantiene esta situación controlada y que la Corporación Municipal de Desarrollo Social también está al tanto. Apoderados de la Escuela D-121, Humberto González Echegoyen denunciaron la tarde de ayer que el establecimiento educacional presenta hace ya bastante tiempo una plaga de ratones y arañas de rincón que ponen en serio peligro la salud de los menores que asisten al recinto. Bastó una visita por alguna de las dependencias en donde los alumnos tienen clases para ratificar la veracidad de la denuncia, ya que los estantes en que los niños guardan sus útiles de aseo, platos y servicios se encuentran repletos de fecas y orinas de ratón. El director del establecimiento, Hernán Espinosa, declaró estar al tanto de la situación. Además manifestó que se está trabajando en este grave problema, por lo que se realizaría, según sus propias palabras, una desratización en el periodo de vacaciones, hecho que fue cuestionado por los apoderados. Hemos avisado, hemos entregado la inquietud, le hemos comunicado a los apoderados de que este es un problema que puede ir avanzando si no se toma cartel en el asunto. Consideramos que ya estamos prácticamente a una semana de salir de vacaciones y la fumigación se va a hacer a las tres escuelas, el Liceo A26, el padre Alberto Hurtado y nuestra escuela ecológica, para que de una vez por todas se solucione este problema que realmente es grave. En tanto, los apoderados de los alumnos del cuarto básico C se reunieron durante la tarde con la profesora del nivel, con el fin de idear un plan de limpieza, pues la salud de sus hijos se ve seriamente afectada por este tipo de plagas. Dentro de los estantes donde se guardan los útiles escolares, los niños tienen acceso a diarios, está lleno de fecas de ratones y de orina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora nosotros estamos reclamando porque el director hasta el momento no ha hecho nada, porque supuestamente la señora Gladys, que es representante del Centro General de Padres, mandaron una carta a la corporación y que de la corporación le habían contestado que era un problema netamente del personal de aseo del colegio. Ahora, hasta el momento, yo tengo entendido que hace más de 15 días que ya los ratones y las arañas andan haciendo prácticamente su picnic dentro de la sala y por el costado del colegio. El director del establecimiento se reunió la tarde de ayer con la Seremi de Salud Karen Rojo, con el fin de tener una solución definitiva a esta problemática. De igual modo, el director se reunió durante la mañana con un grupo de apoderados para buscar y discutir sobre las medidas a tomar para enfrentar esta molesta plaga. A través de una instalación interactiva, en pleno centro de Antofagasta, las autoridades de trabajo dieron a conocer las normas de salud y seguridad que deben existir en un trabajo. Además, con el montaje de un andamio y simuladores de comedores y baños, los transeúntes pudieron conocer más información sobre esto. Para promover el cumplimiento de las normas sobre salud y seguridad en el trabajo, autoridades de esta cartera presentaron una interactiva intervención urbana en donde se destacó el armado de un andamio y la participación de un actor que mostró las características de este tipo de infraestructura y las medidas de seguridad que se requieren para el trabajo en altura. En 2011, la región de Antofagasta arrojó un total de 116 accidentes laborales graves, 10 más que en 2010. Es muy importante cuidar la vida y salud de los trabajadores. Por lo tanto, hoy día estamos haciendo una puesta en escena distinta a la que hemos hecho en otras ocasiones, en la cual estamos viendo cómo deben actuar los trabajadores, qué elementos de seguridad tienen que tener la cuerda de vida, los baños, los comedores, a fin de hacer conciencia que es muy importante la vida y salud de ellos. En la oportunidad también se instalaron simuladores de servicios higiénicos, duchas y comedores que llamaron la atención de los transeúntes, quienes pudieron conocer todas las medidas obligatorias que deben existir en los lugares de trabajo. En tanto, Sánchez hizo un llamado también a los empleadores que dispongan obligatoriamente de estas instancias. Y pedirle a todos los empleadores que lo más importante en la empresa es el capital humano y por lo tanto, estas normas son muy importantes. Nosotros somos implacables en la aplicación de las multas por materia de higiene y seguridad. Todas las multas las tenemos calificadas como gravísimas, por lo tanto, se exponen a multas altísimas. Esta actividad será presentada en otras ciudades del país para que en general puedan conocer la normativa que rige, por ejemplo, en torno a baños, duchas y comedores en faenas y lugares de trabajo. Enmarcado en el cumplimiento de los 41 años de la nacionalización del cobre, la Federación Minera de Chile realizará un acto político-cultural denominado a recuperar la dignidad para Chile. El cobre y el litio son nuestros. En esta instancia se firmará un documento en donde se exige al gobierno que la explotación del litio sea hecha por Codelco. Con motivo de cumplirse 41 años de la nacionalización del cobre ocurrida el 11 de julio de 1971 bajo el gobierno de Salvador Allende, en Antofagasta se realizará un acto político-cultural el cual lleva por nombre a recuperar la dignidad para Chile. El cobre y el litio son nuestros. Según explicó Agustín Latorre, director de comunicaciones de la Federación Minera de Chile, la invitación está abierta a toda la comunidad y representantes de todos los ámbitos del mundo social para que asistan a este acto que se está organizando para conmemorar esta fecha tan trascendental para el país como debe ser el Día de la Nacionalización del Cobre que debido a su importancia también se denomina como el Día de la Dignidad Nacional. Además se refirió a la licitación de patentes de extracción del litio que comenzará este mes y culminará en septiembre para empresas nacionales e internacionales. Estamos organizando una actividad para este próximo lunes a las 10 y media de la mañana en el auditorio municipal que se va a llamar a recuperar la dignidad nacional y que tiene como objetivo de fondo, como lo decía, conmemorar los 41 años de la nación del cobre pero además firmar allí los dirigentes sindicales que se encuentran posibles es probable que vengan dirigentes de Codelco también a este encuentro es firmar un documento exigiéndole a las autoridades la renacionalización del cobre por un lado y la defensa del litio exigiéndole al gobierno de que sea la explotación del litio traspasada directamente a Codelco y terminar con esta farsa que se está haciendo de licitación que lo único que pretende es entregarle a Precio Huevo una riqueza de futuro de nuestro país una riqueza estratégica a las empresas transnacionales. Asimismo se refirió a que Codelco debería hacerse cargo de la extracción del estratégico mineral ya que el dinero que ha entrado por la estatal al país en los últimos 15 años es mayor al que generaron todas las empresas privadas durante el mismo periodo de tiempo. Bueno, o sea, estamos dando en este rato pasos de unificación de criterio con todos los sindicatos de la región incluidos los sindicatos de Codelco, del Salitre, de la minería privada y con otras organizaciones sociales en el sentido de la elaboración de esta carta que te mencionaba en delante y de ahí vamos también a fijar criterios con respecto a los tiempos y espacios que nos quedan para moverlo porque en el caso del litio, perdón, es muy poco el tiempo que nos queda para hacer una defensa como corresponde del litio, ¿no? porque está demasiado apurada la licitación, están desesperados por entregar más pachas a empresas transnacionales. Así que también tenemos que, sí, la urgencia de fijar rápidamente, yo creo que la próxima semana ya se estaría anunciando, y a lo mejor en el acto mismo, la posibilidad de un calendario de movilizaciones para la defensa, ¿no?, del patrimonio nacional. El dirigente señaló que a partir del lunes se verá si se convoca movilizaciones por este tema. En tanto, en la actividad del próximo lunes participarán el ex senador Lavanderos y alcaldes de la zona. 170 mujeres de la región de Antofagasta son beneficiadas por el programa Mujer y Minería del Ministerio del Trabajo que las capacita principalmente en oficios mineros. En tanto, esta cartera se comprometió a monitorear sus situaciones laborales con el fin de comprobar la eficacia del curso. Mujer Minería es el nombre del programa que realiza el Ministerio del Trabajo a través de CENSE y que en la región beneficia a 170 mujeres. Es por ello que autoridades de dichos organismos constataron hoy en terreno la formación impartida en estos talleres con un grupo de mujeres que se encontraba realizando la fase práctica de operador de retroexcavadora en el Centro de Formación Técnica de la Universidad Católica del Norte. El director regional del CENSE, Raúl Orma Zaval, señaló que el programa tenía una aceptación muy buena y explicó que ya viene una segunda fase donde se capacitará a mujeres de Antofagasta y Calama. Estamos muy contentos, la verdad que el programa ha tenido una aceptación muy buena en la región. Las mujeres están muy interesadas y están muy contentas por el programa, están muy satisfechas por el desarrollo que ha tenido el curso hasta el día de hoy. Así que la verdad que estamos contentos. Viene una segunda fase en la cual vamos a capacitar a 100 mujeres más en diferentes cursos. Aparte de este curso hay mujeres que están capacitando en operación planta, operación planta química, viene operación de camión minero para la ciudad de Antofagasta y operación de equipos auxiliares para Calama. Por su parte el Ceremi de Trabajo y Previsión Social Pablo García explicó que una vez finalizados los cursos se monitoreará la situación laboral de las féminas con el fin de comprobar el éxito de la iniciativa. Bueno, nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que pasa con ellas. Primero, porque si ellas logran encontrar trabajo va a significar que este curso fue completamente exitoso. Y yo les quiero decir que este curso es largo y es caro y además es de muy buena calidad. Y además hemos optado por instituciones que son reconocidas por la industria minera. Nosotros ya estamos haciendo contactos con el Ministerio de Minería para entregarles los currículum, las certificaciones de estas mujeres a las mineras, a las empresas contratistas que están requiriendo mucha mano de obra en nuestra región. Una de las alumnas del curso de operador de retroexcavadora, Tania Jara, se refirió a la dificultad de este. Escuchemos. Como dueña de casa al principio lógico que sí, sí. Porque hay cosas que uno no sabe. O sea, hay puntos, por ejemplo, el subirse al camión, los tres puntos, cómo subirse. O sea, son cosas nuevas para nosotras. El gran objetivo del programa es incorporar a la mujer en el mundo laboral y que de esta manera sean un aporte para la demanda de capital humano que necesita el rubro minero. Y ahora vamos con informaciones desde Red Madero Atacama. El Sindicato de Contratistas de la empresa Pucobre en Copiapó entregó un petitorio a la Inspección del Trabajo para exigir mejoras en sus remuneraciones. Cerca de 50 trabajadores de la empresa contratista El Minero de Copiapó que realizan faena en la minera Punta del Cobre en el sector Rampa se presentaron ayer en la Inspección del Trabajo donde manifestaron su descontento por algunas medidas tomadas por la empresa y las bajas remuneraciones. Por ello, dirigentes del sindicato se reunieron con el propietario de la empresa para pedirle una subida del sueldo y que se les pague el bono de 2 millones de pesos que la empresa prometió hace años a cada uno de los trabajadores y que aún no se ha efectuado. Nosotros estamos pidiendo un aumento real de sueldo y queremos un bono de término de conflicto de 2 millones de pesos que tampoco son reales, sino que allí vienen los descuentos legales. Pero ellos nos ofrecen 2 millones a 4 años parcelados por 500.000 pesos en 4 años. Nosotros lo que estamos peleando es que nos den de una sola vez los 2 millones de pesos porque en ningún conflicto, en ninguna empresa se maneja que se pague así en cuota los términos conflictos. Los trabajadores amenazaron con repetir las protestas y no se mejoraban sus condiciones, por lo que la empresa pidió unos días de prórroga para llegar a un acuerdo con el sindicato. Vamos a esperar la última oferta que nos va a ofrecer la empresa el día martes. El día martes esperamos la última oferta y ahí se haría efectuar la huelga si es que no hay nada concreto con la empresa. Tienen sus recursos pero no quieren todavía soltar lo que piden los trabajadores. Intentamos hablar con el gerente de la empresa El Minero, aunque no nos quiso prestar declaraciones. Tras la reunión, los trabajadores siguieron la marcha por algunas de las calles del centro de la ciudad. Y con esta información finalizamos esta entrega informativa aquí en Madero Noticias. Recuerde que nos puede escribir a nuestro correo denunciasantofagasta.maderofm.cl en nombre de todo el departamento de prensa. Muchas gracias por informarse con nosotros. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hemos presentado Madero Noticias. Los principales acontecimientos usted ya los conoce. Un contacto con la realidad. En cualquier momento nuestro equipo de prensa volverá a informarle. Fue una presentación de Almagro. Calidad por dentro y por fuera.